1. Child's Play del 2019 es el primer y único reboot que tuvo la franquicia Chucky hasta la fecha. 2. Esta película es la primera de la franquicia Chucky que contó con el título Child's Play luego de 31 años. 3. A diferencia de las películas anteriores, en esta cinta la cabeza detrás de Chucky, Don Mancini, no participó en lo absoluto, debido a que Mancini nunca estuvo a favor del reboot, de hecho, él tenía la intención de continuar con la historia original de la franquicia mediante una serie que se emitiría un par de años después. 4. Esta película fue distribuida por la mítica Metro Golden Major, un dato no menor ya que si hacemos memoria, la Metro distribuyó la cinta original. 5. Si se preguntan por qué hubo un reboot y a su vez una serie secuela de la historia original, pues se resume en esta forma. La Metro Golden Major consiguió adueñarse de los derechos de la primera entrega, lo que les permite hacer su reinicio y tomar en cuenta solo los eventos de esta entrega y el reinicio. Por parte de la serie, esta cuenta con los creativos de la película original, y si bien ellos tienen todo su derecho de hacer lo que quieran con los personajes de las secuelas por ser los creadores, tienen un uso limitado de la entrega original, de ahí a que sea poco lo que se tocó de esta película en las últimas entregas y serie de Chucky. Por esa y unas cuantas razones más. Una historia bastante ajetreada a decir verdad. 6. Está de más decirlo, pero a pesar de tener la misma idea de la cinta original, este reinicio se tomó muchas libertades creativas, como que Andy tuviera un padrastro, que Chucky sea un muñeco electrónico, los amigos de Andy, etc. 7. Orion Pictures, aliada de la Metro Golden Major, hizo dos simpáticos cortos con stop motion, uno parodiando a personajes de Toy Story y otro sobre los peligros de los electrodomésticos. Ambos cortos los hallarán en la descripción. 8. Y cerramos con un plus. La voz de Chucky fue dada por el legendario Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker, y el Joker en Batman la serie animada. Siendo este el único proyecto de la franquicia donde la veterana voz de Chucky, Brad Durif, no participó. ¡Gracias! ¡Gracias!